¿Cómo combatimos la violencia y logramos captar a toda esa juventud que actualmente se encuentra en las calles y en esta situación de indefensión? Específicamente, ¿cuál es tu plan para la juventud? Hemos generado algunas propuestas para los jóvenes. Una de ellas que nos piden desde algunos sectores es la atención de salud mental. Los jóvenes están pasando por una presión psicológica importante. Hay indicadores de depresión, de ansiedad muy visibles que antes quizás no eran tan notorias antes del COVID y hoy sí. Así que hemos priorizado la atención de salud mental a nuestros jóvenes, pero también creemos que es importante darle una mano a estos jóvenes que no tienen oportunidad ni de trabajar, ni de emprender ni de estudiar. Uno de ellos es llevar adelante los cursos de nivelación para que puedan rendir el examen y obtener el cupo en la universidad. Lo segundo, poder generar un fondo semilla, que así lo hemos destinado, a través del programa de bienestar social de la prefectura para poder emprender. Una de las cosas más tristes hoy es que tenemos deserción de la educación superior porque un joven que le está perdiendo la esperanza al Ecuador le dice al mundo entero, ¿para qué estudiar en el Ecuador? ¿para qué quiero ser economista si no voy a tener trabajo? Por lo tanto, tenemos que generar una forma de que acceda a un capital de trabajo para poder emprender sin que tenga estas barreras de la obtención de los créditos que hoy nos pone la banca o el sistema financiero. Creemos también importante que podamos generar semilleros artísticos como una forma de combatir la depresión, los problemas de ansiedad, del consumo de sustancias, que también es otro problema y que debe saberlo toda la ciudadanía que la prefectura del Guayas tiene competencia legal para luchar contra el consumo de drogas. ¿Se ha hecho alguna vez? No, no se ha hecho. Es el abandono y el desconocimiento de los verdaderos intereses que debe tener una autoridad provincial por atender a los ciudadanos. Y creemos que es posible hacerlo a través del arte y la música y el deporte. Esa va a ser parte de nuestros ejes de trabajo, no solamente generar los semilleros artísticos. También hemos pensado y hemos conversado con algún sector de la cultura que se nos dice la posibilidad de generar un bono o un ingreso que desde el ámbito de las políticas públicas, cuando atendemos a ciertos sectores lo llaman incentivos, cuando atendemos a la población más vulnerable entonces se llaman subsidios, que es indispensable poder generar un bono de promoción turística, obviamente a cambio de condiciones y obligaciones que tenga el ciudadano. Eso me parece importante decirlo y sí creo que hoy hay una alianza que debe ser estratégica dentro de nuestra propuesta de campaña con la Casa de la Cultura, con la Casa de la Cultura, con la promoción turística, con el incentivo artístico, promover y aperturar una vez más la sinfónica provincial donde podamos educar a nuestros niños con el instrumento, con la posibilidad de a través de la música combatir muchos de los problemas sociales que hoy tenemos. También llevar adelante no solamente los eventos culturales musicales, sino también de otro tipo de artes escénicas que deben ser promovidas desde nuestra ciudad y desde nuestra provincia, pero una de las cosas importantes es generar el plan de desarrollo de la provincia, donde el eje cultural es clave. ¿Cómo se identifica playas? ¿Cómo se identifica bucay? ¿Cómo se identifica milagro? ¿Cómo se identifica cada uno de los cantones? Porque no necesariamente puede ser lo que le parezca a Guayaquil. Guayas es una integralidad multicultural como somos. Y una de las cosas que se hizo en alguna prefectura, que me parece que hoy está venida menos, es promover nuestra cultura montuvia, que no ha sido impulsada desde los textos escolares, desde la promoción turística que tú acabas de mencionar. Para eso hay que articular el plan que tiene que ser construido. ¿Con quiénes? ¿Con ustedes? ¿Con los ciudadanos? Para que no sea la lógica, insisto, de lo que le parezca al director de turno en su momento. Así que ese es nuestro compromiso, impulsar políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo también impulsar los diferentes tipos de artes, culturas, música que tiene nuestra provincia. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención. Como vemos, algo bastante completo. Vamos a dar paso entonces, doctora. ¿Nas preguntas? Gracias, Marcela. Ahora, precisamente nosotros como Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas tenemos bases estadísticas, investigación científica que estamos levantando de cada cantón para indicadores de pertinencia. La cultura nunca debe ser interventora, sino que tiene que ser un apoyo a la comunidad y que estos cantones puedan identificarse y pertenerse, que no podemos lanzar, por ejemplo, lo que se lance en Durán, lo mismo para Bucay. Entonces, no se puede articular políticas generalísticas, generales, sino más bien hacer esta planificación. Puedes contar con nuestros estudios de la Casa de la Cultura, nuestra comisión de investigación y, bueno, y aceptamos esta articulación que nos estás proponiendo, como para poder verdaderamente entrar a un desarrollo que sea eficaz, eficiente y que vaya con este impacto social hacia la provincia del Guayas. Solamente quería comentarte que hay cosas que requieren no de millones de dólares, requieren de voluntad política, de creatividad, de innovación. Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, nosotros fuimos a revisar el equipo de campaña, un modelo que implementó Bogotá, una ciudad con altos indicadores de violencia, de delincuencia, muy, muy altos. Uno de esos programas es haber llegado con la política pública a los barrios en algunos ejes, educación, salud, emprendimiento y actividades recreativas o de descanso. Una de las cosas que parecería tonta decirlo, pero es absolutamente positiva, es que se identificó que las mujeres cuidadoras, las mujeres que nos quedamos en el hogar, que cuidamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a los padres de la tercera edad, a nuestros seres amados con una discapacidad, gastamos al menos seis horas de nuestro tiempo lavando la ropa de nuestros seres amados, porque es un estereotipo que se le ha puesto a la sociedad a nosotras las mujeres. En esta ciudad implementaron las lavadoras públicas, lavadoras y secadoras públicas, que no es un tema menor porque no es lavar ropa, es recuperar dignidad, tiempo, espacio para dedicarlo a otras cosas. ¿Saben qué sucedió? Que esas mujeres comenzaron a recuperar su autoestima, comenzaron a dejar de depender de su agresor, a tener ingresos propios, porque comenzaron a estudiar, a comenzar a tener sueños de algo que pensaban que no podían alcanzar, con una cosa que parecería tan básica como lavar la ropa. Lavar la ropa te la lava alguien mientras tú estudias, te la lava alguien mientras tú emprendes, te la lava alguien mientras tú vas a aprender teatro, a hacer teatro o a tocar un instrumento musical, que son algunos de los ejes que quiero decir, que es posible cambiar una sociedad violenta cuando tú tienes el compromiso de trabajar por la gente, cuando tienes el compromiso de impulsar el deporte, pero no solamente abrir escuelas de fútbol, sino tener nutrición para nuestros chicos, tener acompañamiento, tener la posibilidad de identificar ese muchacho si viene de una situación de violencia dentro de su hogar o de consumo de drogas, porque hay cosas que los políticos en términos generales no quieren decir porque son incómodos a la sociedad, pero ante la ausencia de empleo, trabajo, muchas de nuestras familias están vendiendo droga para vivir, para subsistir, y eso es lo más duro y más complejo. Por eso es que al político tiene que exigírsele propuestas que sean viables, posibles y exactamente visibles al cambio que merece tener los ciudadanos. Así que contarte que en el sistema que hemos implementado cuidando vidas, que así lo hemos denominado en nuestra campaña, es no solamente lavarle las ropas a las familias, sino también darles la posibilidad de soñar en poder tener un futuro distinto. Gracias, Marcela. Bien, en este momento...